...en el que vamos a comunicar la vida y los valores de la espiritualidad ignaciana. Ya verán cómo. Antes y como siempre, damos paso a nuestro sumario. ¡Quédense! Oscar Santos nos presenta el panorama de música espiritual en España. Visitamos el archivo de la Mezquita Catedral de Córdoba, donde se estudian, conservan y restauran documentos que han sido custodiados desde el siglo XIII. Podría ser luz en la madrugada Un soplo de viento en el corazón Podría ser miel en la más salada A la locura y delirio para la razón Podría ser tantas cosas que hoy no sé Que sería yo por ti Podría ser tantas cosas que hoy tal vez Aún sin querer soy para ti Hoy tenemos la oportunidad de tocar uno de los temas que en nuestro programa tienen siempre presencia y es la música. Contamos para ello con Oscar Santos, que es cantautor malagueño, que la música le atrapa desde siempre. Pero antes y como siempre, le damos la bienvenida a Testigos Hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, arrancábamos con el tema vida, que es el single que da título a tu último disco. Un disco con músicos nuevos y también con músicos veteranos y con un montón de propuestas y es que quien no conozca a Oscar Santos siempre está dispuesto a tocar con unos y con otros. Acompaña a otros artistas, como guitarrista o bajista y sintiendo que la música no es cosa de uno sino de compartir lo que se tiene y se siente. La música es compartir, efectivamente. Yo tengo el privilegio de poder contar y cantar muchas cosas que nacen de dentro. Ahí viene todo recogido en vida, que es ese disco que habla precisamente de muchas cosas vitales y evidentemente es un placer compartir con músicos veteranos de toda la vida. Miguel y un Álvaro, Fraile, Pedro Sosa, gente potentísima. Y luego músicos jovencísimos, Vicentito, José, Madri, Villa, que son gente que tiene muchísima música por dentro también y son gente fantástica. Yo creo que la música hay que compartirla. Y en vida viene todo eso recogido. También en el siguiente disco que van a hacer dentro de dos o tres meses también que también vienen muchas novedades y mucha buena gente por detrás colaborando. Estás formado en educación musical y entras como profesor en el colegio que los jesuitas tienen en Málaga, San Stanislao de Koska, muchos años componiendo canciones, compartiendo escenarios y talento con otros muchos artistas y también en tu colegio. ¿Cómo nos resumirías tu relación en estos años con la música en el colegio pero también con la música en otros ámbitos? Bueno, como te he dicho antes, música es algo que se comparte. Desde pequeñito me acompaña. Yo creo que cualquier músico al que le preguntes te va a decir, la música siempre está presente en nuestra vida. Y bueno, yo venía haciendo muchas cosas a nivel personal, colaborando con muchísima gente porque la verdad es que me encanta colaborar con gente. Y entonces, bueno, pues hace unos 12, 13 años empecé a trabajar en el colegio como maestro de música y seguí haciendo cositas de música. Poquito a poco, pues van saliendo proyectitos y en un momento determinado, desde la Fundación, desde la Compañía de Jesús, me proponen participar de otros proyectos a nivel nacional. Y ahí voy haciendo también otras cositas con la música. Bueno, pues se van compartiendo. Y luego esto ha ido derivando en otras historias muy chulas. La verdad es que es un privilegio enorme. Y bueno, pues compagino estas cosas que hago dentro de la compañía con las otras cosas que sigo haciendo, que he hecho toda la vida. Y la verdad es que muy contento. Pero todas estas aportaciones trascienden en este proyecto y los jesuitas te proponen dar un paso más allá de esas canciones y lemas en los que vais trabajando cada año. ¿Cuándo te lo proponen? ¿Cómo sucede esto? Bueno, mira, hay un proyecto que se llama Líneas de Fuerza, que forma parte de una apuesta de la pastoral de la Compañía de Jesús para trabajar materiales pastorales en todos los colegios de España, que hay muchísimos además. Entonces, en un momento determinado, que me proponen para formar parte de ese equipo, en un momento decidimos de hacer una canción, compongo una canción sencillita, hago un videoclip sencillito y esto forma parte del equipo de Líneas de Fuerza y resulta un éxito. A la gente le gusta muchísimo y tal. Entonces, a partir de ahí, cada año empezamos a proponer que era bueno trabajar con la música. Ya sabíamos del potencial que la música tiene, pero dijimos, vamos a darle un empujo, un impulso. Esto va creciendo así desde entonces, hace, no sé qué te digo, seis, siete años, venimos haciendo un par de canciones por año con sus vídeos y entonces, bueno, pues va creciendo, creciendo. Y la verdad es que no puedo decir que no sea algo en lo que yo creo. Es imposible, o yo al menos así lo vivo, hacer algo en lo que uno no cree. Entonces, no deja de ser aquello que yo siento y precisamente eso que yo siento también es una apuesta. Está todo mezclado. Yo creo que me siento privilegiado de formar parte de ese grupo. Bueno, Óscar, estar en este proyecto Líneas de Fuerza de la Compañía de Jesús ha significado perder tu identidad, porque es lo que vienes haciendo toda la vida, todo este tiempo y ahora para la compañía. Mira, en absoluto. Creo que una cosa súper bonita de este trabajo, de este grupo de trabajo, es que lo que hacemos de cada uno es desde cada uno. O sea, tenemos nuestra identidad propia, pero al final formamos parte de un conjunto. Entonces, producto del grupo y a la vez un respeto enorme por las personas. Yo sigo haciendo lo que hago, soy Óscar, sigo haciendo mi música y es una música acogida también dentro del grupo. Entonces, la verdad es que me siento privilegiado de hacer esto. Me parece que nos tratamos y nos tratan con un respeto y un cariño enorme. Entonces, eso es una base. Al final, uno hace lo que siente y si no fuera así sería mentira. Entonces, perder la identidad de la persona sería desnaturalizar las cosas. Las cosas son verdad cuando son auténticas. Y así lo siento y así me tratan. Así que en ese sentido, muy contento. Sueña que nada es imposible. Sueña con libertad. Vive cada momento con lo mejor de ti. Bueno, se ha tratado de comunicar la vida y los valores de la espiritualidad gimnasiana, especialmente a niños y a jóvenes a través de la música. Pero, ¿cómo se ha querido hacer? ¿De qué manera? Bueno, mira, yo a nivel personal canto para todo el mundo. Soy maestro. Entonces, también tengo sensibilidad con los niños y con los jóvenes. Entonces, yo en ese sentido no tengo ningún problema. Me encanta dirigirme a todo el mundo. Dentro del proyecto, claro, trabajamos dentro de un proyecto en el que fundamentalmente trabajamos en colegios. Y intentamos transmitir una identidad, una forma de vida, un mensaje de evangelio. Y intentamos transmitirlo con alegría, fundamentalmente, con espíritu de comunidad y de grupo, porque eso es importante. Y luego después con un lenguaje entendible, cercano, ¿no? En las cosas de la vida. Porque si al final cuentas de, no sé, con otras palabras, con otras formas, se hace un mensaje como un poco etéreo, ¿no? Cosas concretas que tú puedas tocar, ¿no? Que te implique, que forme parte de tu vida. Bueno, pues un poco el secreto es ese, ¿no? Es ser cercano, hacer música bonita y contar las cosas con naturaleza y con verdad. Bueno, a partir de aquí la compañía apuesta por tu manera de trabajar, tu forma de cómo contar el mensaje y también a quién dirigirlo. Es como reformular lo que estás ya haciendo y quiere crear una simbiosis. Por eso nace Mundo Sí, apostando por un cambio en los códigos del lenguaje. Mundo Sí es un proyecto que nace después de líneas de fuerza a raíz de otras cosas que han surgido, ¿no? Y Mundo Sí es un proyecto todavía más ambicioso porque Mundo Sí no se reduce a Óscar Santos. Mundo Sí es un proyecto que trata de aglutinar a muchos músicos y personas que están en este mismo rollo, ¿no? Yo ahora mismo estoy dirigiendo, organizando esto, pero la ambición es poder contar todo esto compartiéndolo. Es que la música se comparte, es que sería absurdo, ¿no? Yo bebo de fuentes de otras músicas y de otras cosas y yo creo que también tienen cabida y deben tener cabida otras personas. El tema de los códigos nuevos del lenguaje es fundamental, fundamental porque al final, ¿a quién le cantamos? ¿A un grupo reducido de personas que pueden entender un lenguaje así más nuestro o le cantamos a todo el mundo? Yo siento que hay que cantarle a todo el mundo y para que las cosas lleguen a todo el mundo hay que utilizar códigos nuevos de lenguaje entendibles, códigos sencillos, códigos que se puedan comprender, ¿no? Códigos que formen parte de la vida cotidiana. Esa es la identidad fundamental, es en ningún caso descafinar el mensaje, es al revés, es toda la potencia del mensaje contada de manera entendible. Y ahí, evidentemente, tienen que haber otra gente, yo bebo de otra gente, me parece fundamental, sería una pobreza no compartir esto, ¿no? Bueno, un proyecto que no se ha quedado nunca solo en los colegios, sino que se ha compartido por España entera a través de numerosos conciertos, pero ¿cómo nos definiría la temperatura en este momento de la música espiritual en este país? ¿Cómo se está tratando? ¿Se conoce? Bueno, mira, sí, respondiendo un poco, muchísimos conciertos, una suerte muy grande, muchos colegios, muchos ámbitos fuera de los colegios, a raíz de también de empezar con el tema del mundo, sí, ¿no? Con el proyecto este tan apasionante, pues claro, hemos tenido la suerte de poder visitar muchos sitios, ¿no? Y también es verdad que hay gente que viene haciendo esta música desde hace muchísimos años, ¿no? Tresenta y tantos años, yo qué sé, Miguel y Verdez de Olivo, te hablo de cosas así como muy... Y tienen mucho recorrido, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que aprender. Y ahora actualmente, pues creo que hay mucha gente que venimos haciendo también, ¿no? Y venimos a aportar cosas. Y creo que es importantísimo que haya mucha gente haciendo de todo, ¿no? Hay mucha gente haciendo cosas más espirituales, más oracionales, pero también tienen que existir otras músicas más distintas, ¿no? Con otra frescura, ¿no? Yo creo que lo interesante es que hay un frente amplio, muy diverso, ¿no? Y que todo tenga cabida y todo tenga su sitio, ¿no? Porque al final dirigirte a mucha gente diferente es una riqueza, ¿no? No encasillar las cosas en un sitio, sino abrirlo, ¿no? Y que todos nos podamos sentir dentro de una misma comunidad de personas haciendo cosas chulas, ¿no? Yo creo que por ahí yo definiría lo que creo que es para mí, ¿no? Yo creo que esa apuesta por apoyar a los diferentes es fundamental. El fusil del soldado, el que es refugiado, las flores del río tan contaminado, la fuerza del ser que levanta la voz en medio de este caos. El llanto del niño, la anciana y su vida, el sol en la cara, el hombre y su herida, tus manos que abrigan la leche de mi alma. En cuanto a música espiritual en nuestro país, ¿qué crees, Óscar? ¿Qué ha faltado en todo este tiempo? Yo creo que más que falta, yo creo que es un paso adelante que hay que dar, ¿no? Y yo tengo un respeto enorme por la gente que lleva tanto tiempo y yo creo que a esa gente hay que escucharla y hay que darle paso también, ¿no? Y luego la gente que viene por atrás decir, oye, yo también estoy aquí, ¿no? Y tengo algo que aportar. Pero una cosa fundamental, no puede faltar, ¿no? Y no quiero decir que haya faltado hasta ahora, sino que hay que mantenerlo vivo y es esta diversidad en comunión. Tenemos que ser diversos, tiene que haber de todo, ¿no? Falta verdad, tenemos que ser... Uno canta lo que vive, si no, es un mensaje baldío. Tenemos que cantar lo que vivimos sin miedo y decir las cosas sin miedo a ninguno. Pues yo creo que eso es lo único que contagia. Lo que toca el corazón es eso que cuando uno lo escucha no sabes por qué, pero dices, me lo creo, esto me lo creo, no sé por qué, no te conozco de nada, pero eso que cantan me lo creo. Esas son cosas que no se pueden esconder, o al menos yo no soy capaz de esconderlas. Necesitamos verdad, testimonio de vida hecho canción y no al revés. Somos personas cantando, somos gente creyente, gente con una forma de vivir cantando y no al revés, ¿no? Yo creo que esto es... Nunca perder este norte, ¿no? Y esta luz es fundamental, para mí por lo menos, ¿no? Bueno, nada, hay más hermoso que nacer otra vez. Siempre hay mil caminos en la vida, como nos dice una de tus canciones, la vida precisa, que vibremos, que saltemos, que cantemos y que también soñemos. Mira, creo que la vida es infinita y tiene infinitos caminos. Quien nos enseñó que solamente había un camino en la vida se equivocaba, porque eso genera frustración. Tenemos que ser capaces de vivir el presente, es lo que tenemos. Creo que cuando nos situamos ahí, tenemos unas posibilidades enormes, ¿no? Y yo creo que también hay que apostar y decirle a la gente, si te has caído, levántate, que la vida tiene muchos caminos. Y no te conformes. En el momento de vida en el que estés, no te conformes, si la vida es maravillosa para vivirla. Yo creo que desde ahí, todos los errores, todas las dificultades, todos los traumas, ¿no? Y todos los momentos de duda en la vida, tienen siempre una nueva oportunidad. Yo creo que no hay nada más bonito que eso, ¿no? Y este artista se emociona también. Me emociono. Bueno, Oscar, me encantaría que termináramos esta entrevista con lo que para ti es el mundo, mi casa es el mundo. El mundo es casa de todos. Y bueno, a veces nos empeñamos en poner límites, ¿no? Y esta canción habla precisamente de un mundo de todos en el que ojalá nadie tenga que mendigar amor. Porque yo creo que no hay nada más triste, ¿no? Nada más triste. Un mundo de todos y para todos es posible, lo podemos hacer. Y esta canción dice precisamente eso. Mi casa es el mundo. Sueño y lucho por un mundo Donde hay sitio para todos Quien conmigo canta y reza Y el que lo hace de otro modo El que ha sido desahuciado Y el que sufre separado El enfermo y el parado Y quien su patria ha abandonado El que canta y celebra El que llora El que llora El Papa Francisco ha visitado Rumanía en su trigésimo viaje apostólico desde que accediera a la sede de Pedro en marzo de 2013. Estas han sido unas jornadas con un marcado carácter ecuménico que el pontífice ha aprovechado para promover la cultura del encuentro entre católicos y ortodoxos. El Santo Padre ha tenido palabras de afecto y cercanía con el pueblo gitano y ha pedido expresamente perdón por la discriminación y maltrato que ha sufrido esta comunidad a lo largo de la historia también por parte de cristianos y católicos. La historia nos dice que incluso los cristianos, incluso los católicos no son extraños a tanto mal. Además, Francisco ha concluido su estancia en Rumanía elevando a los altares a siete obispos mártires de la persecución comunista que se vivió en Rumanía inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. El Santo Padre ha advertido que Europa corre riesgo de desvanecerse si no mira bien los retos futuros. En este sentido reiteró que siente que el continente ha dejado de ser la madre Europa para convertirse en lo que denominó la abuela Europa. El Papa ha afirmado que Europa se ha envejecido, ha perdido la ilusión de trabajar juntos y ha subrayado la necesidad de retomar la mística de los padres fundadores. Córdoba tiene en su mezquita catedral uno de los mayores atractivos para quienes visitan la ciudad, pero además este emblemático conjunto monumental contiene en su interior su archivo catedralicio con un interesante patrimonio histórico y documental que ha sido custodiado durante siglos y que llegan nuestros días para su conocimiento e investigación. Con este reportaje les dejamos recordándoles que les esperamos de nuevo la próxima semana en Testigos Hoy. Si tienen oportunidad pueden seguirnos siempre que quieran en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima semana. Sean felices. El origen de este archivo el que nos encontramos es el archivo capitular de la Catedral de Córdoba ubicado en la catedral y dentro de la catedral en este espacio tan significativo dentro del muro de la quibla y cuyos espacios hemos utilizado para colocar y estar aquí. Este archivo se remonta lógicamente desde el comienzo de la catedral en el siglo XIII, 1936. Esta mezquita pasa a ser iglesia católica y por lo tanto a partir de ahí se empiezan a ir generando toda una serie de documentos que se irán archivando en el archivo de la catedral que van haciendo con él y a lo largo del tiempo se ha ido enriqueciendo con todas las civilidades propias de la catedral y de las instituciones religiosas que han ido creando este hermoso cuerpo y contenido que hoy tiene. La finalidad fundamentalmente doble en un primer momento es la de custodia de estas joyas, de estos documentos entrañables y el segundo pues ayudar al enriquecimiento, al conocimiento, a la profundización de todos esos elementos que luego van concluyendo pues en tesis doctorales, en documentos específicos de un apartado concreto para fundamentar realidades hoy en día que tienen sus raíces en la historia y que los documentos aquí guardados pues fundamentan o clarifican esas realidades que hoy, bueno, pues están vivas y que hunden sus raíces allí fundamentados también ahora pues escriturísticamente por este archivo. Las funciones principales que llevamos en este archivo podríamos decir que la principal es la conservación preventiva porque nuestra función primera es mantener el patrimonio que hemos obtenido a lo largo de los siglos tanto para el uso de investigadores de ahora pero también tenemos que pensar en el día de mañana. Entonces, esa sería nuestra primera función y luego dentro de las funciones secundarias encontraríamos lo que son la elaboración de inventarios, catálogos, lo que quiere decir la elaboración de instrumentos para su consulta. Aparte de ello, últimamente básicamente desde los años 90 llevamos un plan de digitalización en el que empezamos a ser pioneros y que poco a poco vamos ampliando y que esperamos que en el futuro podamos todavía concretar de mejor manera. Una de las funciones que se realizan en este archivo pues sería la conservación y restauración de los documentos que se conservan aquí y bueno pues el estado en general de este archivo es bueno, sí que encontramos problemáticas intrínsecas de los documentos como puede ser la oxidación del papel, del soporte como son las tintas metaloácidas que afectan gravemente al papel también encontramos algunas manchas de humedad que han afectado también gravemente en algunos documentos pero casi todo son problemáticas que vienen de antiguo actualmente se trata mucho de conservar tal cual el documento se está haciendo una labor muy importante en todo el cambio de cajas de conservación para que sean libres de ácido también se hace tratamiento desde limpieza también consolidación de tintas se hacen también reencuadernaciones siempre siguiendo los criterios medievales nunca se utilizará una encuadernación moderna para un documento antiguo los pergaminos también se tratan se le hacen unos montajes de conservación para que puedan ser consultados sin necesidad de tocar el mismo documento es muy importante también lo que es la conservación preventiva entonces en este caso llevamos ya un inventario de todo lo que es el fondo antiguo y vamos por unos 476 libros en los que ya se ha visto cuál es el estado de conservación de los mismos este archivo como todos los archivos tienen una importancia fundamentalmente histórica y la historia en cuanto a una realidad que nos lleva a conocernos a nosotros mismos por lo tanto es un lugar donde nos acercamos a nuestros orígenes a los orígenes no solamente de la catedral y las instituciones que se van configurando sino también de la misma ciudad de Córdoba que pasa a ser una ciudad cristiana y todas las instituciones por lo tanto van produciendo una serie de documentos que explican y los investigadores pues pueden llegar a conocer con esos documentos pues las situaciones los avances los progresos de esta ciudad de Córdoba no solamente de la catedral dentro del rico fondo documental que tenemos nosotros solemos destacar una serie de piezas me voy a quedar con tres porque no es cederno podríamos hablar del manuscrito número uno el esmeraldo es una pieza del siglo X viene de Francia desde la época corolingia y tiene una importancia crucial para entender lo que era la reforma benedictina la entrada de la reforma benedictina en España y también de la cultura mozárabe por otro lado también disponemos de una extensa colección de titulados en pergamino titulados de propiedad privilegios rodados cartas abiertas que conforman por así decirlo la base más rica de lo que sería el archivo eso es lo que es el archivo y por otro lado también como pieza de archivo aunque en este caso es un código es igualmente un libro quisiera destacar otro ejemplar que es el libro nosotros lo conocemos como el libro de las tablas porque así ya se le conoció en el siglo XIV el manuscrito 125 cuya importancia radica en que contiene la copia de los documentos que antes hemos nombrado que tenemos de privilegios cartas de propiedad y otro tipo de documentación en pergamino que se sacaron en el siglo XIV y por desgracia algunos de ellos se han perdido por el paso de los tiempos y ahí tenemos la copia de aquello documento aquí se han recogido pues documentos los primeros cuando esto pasa a ser iglesia católica y se envía una documentación a Roma y se recoja ese documento pues luego se transcribe también y pasa aquí a nuestro archivo a lo largo de la historia pues de documentos de donaciones de fundaciones de familias nobles de limpieza de sangre de correspondencia toda una riqueza que efectivamente hace la importancia de un archivo y en concreto de este de la Catedral de Córdoba en el archivo musical que también es otra parte fundamental y es muy requerida por los investigadores contamos no solo con los libros corales que se utilizaban en los oficios en la liturgia diaria prácticamente que se colocaban a fácil que es quizá lo más conocido para el público sino que también contamos con una extensa colección de documentos compositivos en este caso las composiciones que creaban los maestros de capilla para los distintos oficios de distintas celebraciones que real se radicaban aquí en la catedral El contenido del archivo musical como todo este contenido que actualmente vemos es una obra que también don Manuel Nieto cumplido archivero antecesor y el gran agente y gerente de este archivo actualmente se encargó de ir recopilando el archivo musical junto con los maestros de capilla y también intentando que en otras colegiatas que se hubieran cerrado intentar acercarlo aquí y hay un archivo musical aunque todavía no está muy estudiado en profundidad pero en ello también estamos hay un señor que va poco a poco investigando y clasificando toda esa obra riqueza musical de los maestros capilla de la catedral La importancia también en la conservación en un archivo es sobre todo la conservación de la información que hay dentro de estos documentos esta información normalmente es única en los impresos es posible encontrar otros en otros archivos pero los manuscritos son únicos ¿qué ocurre? que si los conservamos luego los podemos dejar a un investigador que realice su investigación con ellos pero siempre tienen que estar en un estado adecuado para que ellos puedan manipularlo con total seguridad tanto para el investigador como para el documento Nosotros solemos trabajar a demanda en cuanto a la adquisición de imágenes digitales porque hay muchos investigadores que nos solicitan para sus publicaciones sus tesis o por cualquier otro artículo académico que necesiten entonces nuestra principal función igual que aquí es suministrar a los investigadores toda la información que podamos ya sea asistencial en el sitio o a través de las redes informáticas a través de imágenes compartidas nosotros intentamos en la medida de lo posible que el investigador asista a nuestras instalaciones porque no es lo mismo desde el punto de vista de una investigación tener el documento palpable en nuestras manos que hacer uso de una imagen digital hay muchos investigadores que nos solicitan venir y una vez que han visto lo original nos refieren que quieren la imagen digital pero normalmente suele ser ese procedimiento Bueno, viendo la realidad y la importancia de este archivo pues con toda su belleza e incluso estética pues ha quedado obsoleto y sobre todo en el espacio y en el continente ha quedado pequeño el archivo es una realidad que va creciendo y que necesita ya un espacio mucho más amplio que pueda ir acogiendo toda esa documentación que se va generando y por otra parte unas técnicas adecuadas a la época del siglo XXI en el que vivimos de una digitalización de unos acercamientos a los documentos desde la distancia a través de internet desde unas condiciones pues también climatológicas y exigibles para un archivo que aquí pues por estas condiciones físicas carece es decir hay un proyecto que llevaría a enriquecer el archivo como tal a abrir a los investigadores y a facilitarles ese acercamiento al contenido de este archivo y por último bueno pues pedirle a las autoridades que colaboren también en el desarrollo de la cultura y del bien de la ciudad de Córdoba y ese proyecto que tenemos va a redundar no solo en bien de la catedral de Córdoba sino de la cultura del patrimonio y en definitiva de nuestro ámbito cultural español donde aquí queda recogido unos elementos muy importantes y y y y y Gracias por ver el video.